Música Música Delirio que entora Una que la llora América canta Una que la llora América canta Música 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 En el mar Caribe Entre los tambores En el mar Caribe Entre los tambores Son negros sabores Nuestra rata vive Aquí se ve La rumba Que no canta La emoción Que falta El dolor De la ira Segunda Guajira América canta Segunda Guajira Cuba América canta Música 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 La tierra, el planeta tiene un proceso natural, evolutivo. Y se calienta, se va a ir calentando, pero si nosotros ayudamos a ese calentamiento, si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo muy mal, tratando mal a nuestro planeta, te va a llegar el momento que el planeta no nos va a resistir, no nos va a resistir a nosotros. Esta canción yo la escribí hace como casi 40 años atrás.